¿Cómo están? Espero que estén súper chido. Yo estoy bien emocionado. Estamos estrenando set. ¿Tú cómo estás? No importa. Ay, fíjense qué amable es mi amigo. Pero estamos bien, ¿no? Amigos, estamos bien. Perfecto. Y hoy tenemos una invitada que, la neta, estoy súper emocionado de tener aquí. Me emociona escuchar un poquito. Sé que se va a detener de decir cosas malas acerca de algunas personas, pero me gustaría escuchar su opinión. Estamos con Share Blanco. ¿Cómo estás? Muy bien, Noel. Muchas gracias. Gracias por invitarme. César, también. Gusto en verte. Exactamente. Aquí ahorita vamos a sacar la sopa antes de la competencia. Sí, también. Estamos súper emocionados. Es la primera vez que estoy de este lado, ya te había comentado. Entonces, estoy así como que entre nerviosa y emocionada. Qué chido. Yo espero, espero que te vayas bien contenta de haber estado aquí, porque la neta es que yo estoy bien emocionado y bien contento también. Me gustaría empezar con algo que regularmente hemos hecho al empezar a grabar, como para soltarnos un poquito, que es ¿cuál es tu crossfitero que más te caga? Hoy nos vamos a ir por el que más te caga. Te voy a poner un ejemplo con César, ¿sale? ¿Cuál es el crossfitero que más te caga? El comerreps. ¿El comerreps? El comerreps. El comerreps. A mí me caga el que se esmera por hacerlo más rápido que tú, pero nunca, o sea, o no hace bien las repeticiones, sí las hace completas, no sé cómo el comerreps, pero o no lo hizo con el peso Rx. Ajá. Güey, el coach. Bueno. El que se siente coach. El que se siente coach, que sea malalo. Ajá. Sí, el coach. No, el que quiere, el que dice, haz con más peso. Güey, si puso un peso por algo, tú puedes con más. Es el como el... No, ¿sabes a mí cuál es el que más me caga? El que le, por más de que le das todas las indicaciones posibles, lo hace como se le pega a su rechinada. Ok, ok, pero a propósito. Sí, o sea, como que el coach me acaba de decir esto, ah, pero yo sí puedo con este peso. ¿Tienes una clase? O sea, vale. No, fíjate que mis chicos son muy aplicados, o sea, como que me ponen mucha atención y este, y en algún momento sí llegó a ir alguien ahí al box y de repente fue así como que le digo, oye, este, la técnica no es la adecuada, yo te sugiero que le bajes peso, realízalo con esta Ketebel, era uso con Ketebel. Ajá. Pero como no le pesaba el movimiento, entonces él le valió madre y agarró la Ketebel más pesada, agarró la de 55 libras, creo que es la que tengo ahí. Me ganó en ir, güey. Yo hubiera sido eso. Sí, y así de las de... El swing que estaba haciendo era horrible, terminó con dolor de espalda y así como que... ¿Y ya no siguió yendo? No, ya no. Y así como que haber dicho, no, es un chicharín. Pero él ya hacía cross. No, como que apenas estaba entrando, pero iba como por visitas. ¿Sabes lo que pasa cuando van de gimnasio, de gym, a cross? Ajá. Que no puedes, ¿cómo voy a levantar 35 libras? Hablando de libras. Este, si yo en el gimnasio yo levanto 75 kilos de cada lado, o sea, ¿cómo voy a decir? Claro, o no te aceptan trabajar únicamente con la barra, ¿no? O sea... Nunca te ha pasado que sea como de que no es que cuando, cuando, por ejemplo, si los pones a hacer bench press, ¿no? No es que yo cuando bajo y toca mi, la barra a mi pecho, yo descanso. Entonces, lo voy a hacer aquí y aquí para mantener la tensión. Y es como de... Ay, chinga de madre. ¿Cómo vas a hacer? A ver, ¿qué sabes sobre tensión de cálida? Ajá. Para empezar. Pero sí, a ver, una duda que tengo. Dime. ¿Cómo fue que conociste el cross? ¿Cómo conocí el cross? Ay, como el típico, con el corazón partido. Ok. Sí, a mí me terminó alguien y mi refugio fue el cross. Ok. ¿Pero cómo, pero cómo supiste que... Empecé en un viaje a Aguascalientes. Ajá. Entonces, me acerqué con las personas, así que estaban súper cerca y platicando, platicando, pues, llegué a un coach y con él inicié una programación en Aguascalientes. Ok. Entonces... Pero estabas aquí en Morelia. Yo viví aquí en Morelia. Ok. Justo estaba en Aguascalientes por un congreso. Ok. Entonces, pues, resultó que empecé a capacitarme con él y demás y yo dije yo, oye, qué padre, pero aquí en Morelia yo vivía por salida a Quiroga y para allá, pues, obviamente no hay así como que un box o algo por el estilo. Bueno, te estoy hablando hace como unos 12 años. No. No había como que nada para allá. Creo que ni había uno. No, sí estaba de One Fitness y estaba Redbox. Ok. O sea, creo que justo tenía... ¿Cuál es esa? Donde yo tenía el box. Ah, cierto, cierto, cierto. Sí, entonces, este, pues, a mí me quedaban súper lejos. Para todas mis actividades me quedaban súper lejos. Entonces, tú lo empezaste a practicar en tu casa. Yo lo empecé a practicar en tu casa. ¿Nunca fuiste a un box aquí en Morelia? No. Nunca, nunca. No pertenecí a ningún box. Qué bueno, sí. No salí de ninguno. Qué bueno. Este, y ahora tengo una duda. Dime. Tú pones tu box. Recuerdo que, bueno, no sé si sí, pero yo tengo la idea de que Alex, un chavo que iba del... Alex Tomorro. Alex Tomorro empezó con ustedes, o sea, como que se asociaron, no sé si con más personas, pero empezaron ustedes el box. Sí, empezamos él y yo, justo él lo conocí porque teníamos, este, en algunas ocasiones cuando yo iba a clases de visita en un gimnasio, ahí él daba clases de crossfit y a veces me metía yo a veces con él, pero como tenían las cosas mínimas, o sea, entonces ahí inicié con Alex Tomorro y le dije, güey, yo quiero poner un box y quiero que seas el coach. Güey, me sobra el dinero, güey, vamos a poner un box. Y entonces juntamos, ajá, juntamos como cabezas y empezamos ahí. Y empezamos ahí, ok. Sí, exacto. ¿Cuántos socios son? Eh, ahorita actualmente somos dos, el box ha cambiado constantemente, entonces, pues prácticamente tú sabes que como todo negocio va evolucionando y cuando no pegas. O te peleas con los otros, güey. O te peleas con los otros. Ah, pero que comparas tener un socio a tener siete, güey. Ah, sí. ¿De cuál hablas, por qué? Hay varios, hay varios. No, hombre, sí marcas, no, hombre, sí marcas. Ah, sabes todo el mundo que, mis amigos de PR, mis amigos de Black Bull. De PR nada más es Charlie, ¿no? ¿Pero cuántos eran antes, güey? No, de PR, ese es Redbox, güey. No. ¿De PR? No, sí, de PR eran. Pues de PR empezó siendo PR 6.0, ¿no? Sí, conozaban el bule, en el bulevar, luego ya fue que se cambió a. Sí, porque estaba Esther y Raúl. Esther, Raúl, Cacho. Cacho. Y el que tenía aquí un tatuaje bien raro. ¿Cuál es? Tenía una, una, un flor, ¿cómo? Rosa de los vientos, el del norte, sur, aquí en el pezón, tenía un tatuaje. ¿Por qué hacían los pezones, güey? Puse, puse, aquí lo tenía. Pero sí, él también empezó ahí. Ah, este Aguilera. Aguilera también, que te llevas súper mal con él. Ah, se parece muy chido, güey. Súper mal, lo odias. Me caga, güey. Sí, entonces ahorita nada más somos dos, este, es justo en la pandemia, como todos los lugares, yo creo que sufrimos como una baja súper impresionante, ahí estaba yo sola ya como, como dueña, y justo en la pandemia llega el que es actualmente mi socio, se llama Gus, y este, me dice, le dije yo, ¿sabes qué? Voy a vender, porque él es el dueño del local, le dije voy a vender, este, pues no quiero tener absolutamente ningún tipo de deuda contigo, le digo, te debo dos meses de lo que ha estado lo de la pandemia, y pues este, ni modo. Me dijo, no, estoy negado a que vendas, yo confío en el proyecto. Sígueme pagando, dijo. No, me dijo, confío en el proyecto, detenemos las rentas, y este, y qué te parece que cuando retromemos esto, nos asociamos. ¿Y te gusta el hecho de tener socios? Fíjate que al principio no, no era así como que, porque soy, he sido muy independiente toda mi vida, entonces eso es, eso me ha costado mucho trabajo, pero, y sobre todo la cuestión de ceder, ¿no? Y entre tomar decisiones, híjole, no puedo tomar una decisión porque tengo que ver qué dice la otra parte. Entonces, yo creo que eso es lo que más me ha costado mucho trabajo. Pero Gus es una persona mayor, yo creo que ya es, al tener unos 50 años, 40 y algo, casi pegándole a los 50, este, y me ha hecho crecer mucho en ese aspecto. O sea, la verdad que la parte chida de nuestra sociedad es de que como personas, este, hemos crecido mucho. Le preguntas a Gus y dices, no, o sea, tratar con Sharyn es como tratar con una niña. Ok, ok. De verdad, te lo juro, porque dice, no, es que eres súper activa, súper dinámica, dice, a veces no sé qué humor estás, entonces, yo creo que para él ha trabajado más su paciencia. Ok. Pero, pero te sentí, o sea, en algún momento estabas tú sola, ya a cargo del Vox. Sí, ya cuando sale Alex del Vox, este, se queda otro socio que nosotros teníamos, que es Alonso. Entonces, Alonso, este, vio que tampoco no el nuevo suelo estaba prosperando. Tomamos muy malas decisiones, la verdad es que tomamos muy malas decisiones. César también. Sigo, sigue tomando. Sigue tomando. A mí me gustan los riesgos, Carlos. Así debe ser. Sí, tomamos muy buenas decisiones. Este, el Vox había querido, pues, una, ya estaba casi en números rojos. Ajá. Y la verdad es de que hubo un momento en que dijeron los dos, con permiso, este, si quieres continuar, lo haces sola. Entonces, así fue. Pero no les tuviste que pagar nada. No. No, llegamos a, como a un acuerdo y todo quedó cool. Perfecto. O sea, ellos, de yo, de hecho, creo que Alex sigue a veces coachando aquí en el World Cross Training. Y este, y Alonso tiene mucho que no lo, no lo veo. Creo que formó familia y se apartó de muchas cosas. Ok. Yo nunca he tenido socio. Eh, bueno, he tenido mucho el apoyo de mi papá, pero nunca he tenido un socio, pero yo creo que yo no podría tener un socio. No manches, sería... La toma de decisiones para mí es muy importante y si no hay alguien que tenga mi misma forma de visión en las cosas, yo no podría. No podría así en absoluto. ¿Tú podrías tener un socio? Yo no sé qué potter en box, güey. ¿Cómo te explico eso, güey? Por eso se hacen socios, güey. Entonces, ¿cómo para tener un socio, güey? Pero, o sea, ¿tú estarías dispuesto a abrir un box y tener socios? Sí, yo te lo platicé y le digo, mi intención es abrir un box, pero como un box VIP, no llamarlo como que VIP de lujo, simplemente como para quien quiera ir a, digamos, mi casa y a practicar un fin de semana hacia entre camaradas. Vamos a competir entre camaradas nada más, no a público, no cobrarlo. Pues sí, porque simplemente no vas a, no vas a pasar a uno que entrena así nada más porque sí, simplemente entre camaradas, hablemos del VIP entre camaradas nada más, sin cobrar. No caben sillas de ruedas. Sin lesiones en la espalda nada más, ¿eh? Pero sí, digo. Creo que hay uno aquí en México, antes estaba el sistema, está en Ciudad de México, el Brotherhood. ¿Brotherhood? Ajá, donde estaba César Carmona. Ubico el nombre, pero no sé qué es. ¿Cuál es el primer, como la primera idea? ¿Sabes cuál, a cuál le copiar la idea para mí? La de Salo. Ah. Como Salo, Salo. Pero Salo no tiene un box, güey. Salo tiene sus cosas para entrenar, ¿no? Pero tiene sus cosas, justamente eso, tiene sus cosas para entrenar y si tiene un camarada, vamos. Y se ofrece para venir a grabar, pinche perro. Y eso que es tu compadre, güey. Imagínate si no. Pero así, sí, le digo, tener un socio, le digo, no, no sé qué sea, pero pues algún, algún año, más adelante. Ok. Sí, yo creo que tener el concepto claro es, es básico. Sí, o sea, tener el concepto claro es básico, yo creo que Noel lo sabe, o sea, qué le vas a proyectar y qué le vas a dar tú a tus clientes. Porque si no lo tienes ni tú claro y dices, ah, pues yo nada más quiero que vengan a entrenar y ya, dices, güey, yo puedo entrenar donde yo quiera, ¿no? Ajá, más que nada, por eso le digo, mejor no tengo yo como la, lo que ustedes dicen como qué le proyectar es algo, pero sí quisiera tener, este, mis cosas para yo entrenar cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, este, sin ninguna. ¿Y la chiquis te va a decir que a las 3 de la mañana? No, pero sin que me vaya a la casa, porque luego me dice la chiquis, ¿a dónde vas? ¿Qué la chingada? Sí, 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 sí. Entonces, ese es mi, mi visión, luego que sea no tenga algo para compartir, pero sí para, con quien pueda yo. ¿Sabes a mí que no me gusta? No me gusta que, cada quien tiene su negocio y está bien, haz lo que tú quieras, pero no me gusta que el hecho de ya tener un box, hay, hay personas que ya es como, yo ya no, o sea, ya, ya hay como cierta enemistad hacia los demás que van o tienen otro box y yo así lo he sentido con muchas personas, digo, a mí me da igual, la verdad, soy muy ermitaño en ese sentido, de hecho, a partir del podcast o de los videos que he hecho o así, es que soy más sociable, pero de ahí en fuera yo era así como trabajo, entrenar, comer, bañarme, dormir y ya, entonces, no sé, pero, pero eso lo he sentido más en el momento de ser más sociable, pero no sé si tú lo has sentido que, que sí sea como un peso para ti, que la gente sí tiene como, como ese de, no, no quiero convivir con otras personas porque yo aquí tengo mi box y. Sí, fíjate que es así súper raro, una vez, creo que hace como unos cuatro años, alguien llegó y me dijo, uno de mis clientes llegó y me dijo, oye. No, él está diciendo cosas pésimas de ti. No, no, mentiras. Oye, que le caes mal a la coach de. Nombre. De, de, de Trojans, cuando estaba Trojans. A mono. Ajá, yo así de. ¿Qué onda? Y me dicen, oh, y luego que le caes, que le caes mal a las que se la pasan con ella y yo así de, no sé ni quién son. O sea, al final de cuentas, no sé quién ni quién son. Le digo, le digo, si le caigo mal, le dije, a lo mejor si me conoce, este, puede ser que le caiga chido, o puede ser que también le caiga peor, entonces o que a ti te caiga mal, ajá, digo no lo sé, digo, no las conozco, digo de verdad que no tengo el gusto de haberlas tratado, digo, pero pues bueno ella a mí me cae bien, ella a mí me cae bien no me cae mal, la verdad no me cae mal este, conviví muy poco con con este Iván y yo con ella tenía referencia, porque ella iba al WOD y entrenaba con Salo, fueron a competir fuimos a Guadalajara, porque yo fui juez en esa competencia en la que ellos fueron a competir entonces tuvimos como un poco de convivencia y no me caí mal, de hecho me cae bien luego la sigo en redes, me da risa lo que sube pero, o sea, pero lo sube con ese fin, que sea algo gracioso, ¿no? chusco, sí, es simpático lo que ha subido en redes es sí, pero yo grabé con ella cuando yo empecé el podcast, yo la invité me dijo que sí, ahí tuve un pequeño error con ella, si estás viendo esto, discúlpame pero, en esa fecha cuando iba a salir el episodio con ella fueron al Vox, y alguien muy cercano muy, muy cercano, me dijo que ella dijo, que qué Vox tan feo que qué chido que tuviéramos algo, aunque sea uno de todo lo que se ocupaba, pero qué Vox tan feo y dije, ay, vete a la verga yo se sentí feo, pero fue como está bien, pues cada quien... bueno, es que también Trojanse era un Vox muy bonito, o sea, la verdad es que era algo súper, este... asombroso, sí, era muy asombroso lo platicamos una vez aquí con ella, le digo, es... creo que si no me equivoco no voy a mentir estaba como el... uno de los Vox más grandes de Latinoamérica así lo... así lo dijeron yo no me mentiré yo puedo decir que soy el pelón más chingón de todo el mundo tú estás mintiendo yo no estaba mintiendo ellos sí los enunciaron como tal o sea, sí decían que era uno de los Vox no solamente uno de los más bonitos sino que era uno de los más grandes de hecho, sí parecía como que entrabas y no sé si era un gimnasio o era así un lugar donde de repente había tubos y iban a empezar a bailar personas, ¿no? yo sí veía fotos de los baños pero nunca fui pero la neta sí se veía bien chido le terminaste comprando las letras, güey para que el tío parezca también un... exactamente así para tener las dos es de... y que soporten exacto pero sí, la neta la neta es que sí eso, por ese lado sí está bien sí es entendible por el otro lado o sea, no es mal pedo no es mal pedo pero pues creo que no era su Vox y el hecho de decir así como de oye, qué tan feo así bueno, ¿y cómo está el tuyo? o sea, y cuando tú tienes un lugar que estás administrando esto es lo mejor hay ciertas partes a las que te puedes enfocar pero no necesariamente lo estético es lo más importante exacto hay muchas cosas bien cabronas detrás de justo fíjate me acaban de comentar acaban de llegar unos un par de clientes así que tu Vox está bien feo no me han como no hemos tenido como mucha relación pero parece ser que han sido nómadas de Voxes ajá entonces llegaron justo ahora mi Vox acaba de cumplir la semana pasada ya los siete años wow entonces llegaron nosotros hicimos un Open Vox ese día este llegaron y estaban súper emocionados y me dicen dice ¿sabes qué? dice visualmente dice no es un Vox muy bonito dice no es así como que tú tú lo aprecies de la calle y vayas pasando y digas ay yo tengo ganas de entrar yo sí yo sí de la calle ¿sí? ¿cómo? a las que están al ladito digan ah qué bonito el lugar te de canes para recibirte no pero esas de canes luego traen bastón pero justo es lo que decía Noel o sea me dicen es que no es mucho como la parte de lo visual sino que por ejemplo nos gustó mucho tu trato dice nos gusta mucho la programación le dije yo con que les guste la programación y sepan a lo que están enfocados basta me dicen no mames la verdad es que sí me gustó bastante y ellos llegaron así como de okis de visita y se acaban de escribir ahora este mes esperemos que sean más espero que no sean los de los típicos personas pues no ellos las personas que empiezan en enero y para febrero no porque se han estado como practicando o sea te digo como que han sido como nómadas de boxes porque se saben todos los boxes ok o sea en algún momento han ido al mío quizás quizás no lo sabemos porque por ejemplo ellos o sea nunca nunca te nunca te dijeron así como que nada más si me han dicho por ejemplo así como que han llegado a ir me dijeron una vez fuimos a un box a hacer una programación y dice tenían de strength de de no sé creo que era tres por ocho de deadlift dice y y en el main dice tenían como no sé seis o siete rounds con squad clean pesado y yo así de y me dice no mames dice terminamos molísimos por el volumen y que no sé o sea como que los chavos también se han preocupado por saber que es lo que entrenan entonces no fácilmente los los chamaqueas no fácilmente se lastiman la espalda fíjate que fíjate que que está está interesante ese punto porque no sé en qué no sé qué sea lo más importante para tu box de de tu parte pero por ejemplo para el mío está muy poco enfocado a competir porque a mí lo que me interesa es la salud y el fitness que alguien tenga buen fitness y que alguien sea saludable entonces si hay personas como César que van y están ahí todo el día entrenando y hacen alguna programación en algún momento yo manejaba una pero las ocupaciones que he tenido y las prioridades hicieron que dijera sabes que no estoy poniendo con esto pero vámonos a enfocar a lo que es la clase y yo me he enfocado en algo que creo que he ido logrando con la gente que va a mi box y que llega de otros boxes que es darles a entender o sea pues por ejemplo en Estados Unidos dicen hacer América grande otra vez ¿no? pues sería hacer la clase grande otra vez o sea que entiendan que con una hora que tú hagas una buena clase bien programada no solamente vas a tener buena salud si en algún momento te toca hacer algo con otra persona de otro gimnasio lo vas a hacer mejor te va a ir mejor porque estamos concentrados en eso no en competir y que esta cosa de aquí vámonos con el volumen de acá de repente si hay volúmenes altos pero porque tengo toda mi planeación anual que eso si lo puedo presumir no sé cómo esté tu box pero yo estoy seguro que soy si no el más porque no conozco los demás pero uno de los boxes más ordenados en ese en programación sí, sí, claro sí, mira yo creo que este yo tal vez no el más bonito pero sí el más ordenado el más organizado el más organizado el más planificado y programado puede ser, puede ser sí, este fíjate que yo hago mi programación anual justamente eso este obviamente voy ondulando la carga para todo el tipo de entrenamiento que les presento a mi clase yo creo que como coach he evolucionado bastante porque al principio me costó mucho trabajo posicionarme el hecho de ser mujer dentro de CrossFit y que te tuvieran aquí en Morelia que te tuvieran esa vaya esa credibilidad a ti que digas ah yo voy a entrenar con Sharon porque es buena me costó mucho trabajo mucho trabajo ¿sientes en algún momento que el hecho de ser mujer te ha te ha traído esa barrera? sí porque por ejemplo mi público era en un 85% femenino ok y los hombres toleraban muy poco mis correcciones mis sugerencias pues también les gritabas o sea no no fíjate por ejemplo con algunos tenías una varilla y les pegabas así pero también yo también el hecho de que yo sea este pues a veces como hablo fuerte si hablo fuerte porque incluso soy maestra de preescolar imagínate o sea mis alumnos de preescolar es así como que hablo alguna vez te ha pasado el de maestra me cagué sí y no sí es así como que señora venga a cambiar a su hija sí no porque tú no lo puedes cambiar o sea te meterías en un problema sí por políticas no puedo hacerlo no ni siquiera puedo tocarlo sí está cabrón ese pedo sí entonces yo creo que esa fue la primera barrera que tuve entonces me costó mucho trabajo estarme organizando en mí misma implementar tiempo en mí como coach y sobre todo crecer como coach poco a poco ok o sea por ejemplo al principio no agarraba yo todas las clases empezaba y agarraba pero por qué por el trabajo o porque no te sentías cómoda para no me sentía cómoda con algunas clases por lo que te mencionaba o sea por ejemplo había personas que no aceptaban sugerencias entonces dejaba que por ejemplo Alex tomara como esa batuta pero ya después fue así como que agarrando un poquito más de confianza más de seguridad y yo le empecé a llamar una edificación del fitness porque hay que edificarlo desde cero desde el momento en que te paras en cómo te presentas en cómo estás dentro de una clase grupal porque obviamente crossfit es ¿te gusta? sí ¿por qué? porque se va a escuchar trillado pero el box es mi lugar de paz puede estarse despedazando todo afuera y yo llego a mi box y llego a dar clases y se me olvida todo o sea únicamente estoy enfocada en darles en verles el mensaje correcto a mis clientes y obviamente que ellos vayan aprendiendo poco a poco incluso creé dinámicas así de las de ok jueves de preguntas dentro de un grupo de whatsapp o sea regularmente lo hago en mis redes sociales pero dentro de mi grupo de whatsapp es hey jueves de preguntas y siempre te salían con el de oye coach este aminoácidos o óxido ¿qué compro? y yo así ¿con qué? ninguno frutas así frutas duerme mejor un pan con crema de maní mejor ninguno café niño siguiente pregunta fíjate ahorita que mencionaste lo de que ahorita costó trabajo por ser mujer en lo de que un hombre aceptó una corrección más que nada cuando están haciendo los ejercicios yo desde la primera vez que te vi yo te vi te conocí primera vez cuando fue la compi de PR hace un año que fue en Tacámbaro que te tocó ir con tu equipo de jueces yo uno yo que es madurez de las personas yo sin conocerte y sabía que ya después le pregunté quién es quién es ella porque quién es la líder del juez no tiene un box así no sabía entonces ya el carácter que te vi ahí porque ahorita que dices que yo soy como una niña yo te vi súper ruda así carácter fuerte dije no Shani va a ser que te grita y decir tú eres un güey es un güey no sabes hacer las cosas pero yo ahorita a hoy ya tratándote ya un poquito más de platicar contigo le digo nada que ver o sea si tienes como que la la visión o más bien como te explicó el carácter donde debe de presentarse y a lo que iba es que mi respeto es para ti como coach y más que ahorita que tienes este equipo de jueces entonces tienes un carácter muy muy como imponente imponente es correcto que la verdad no muchas personas tu léxico no es amplio ok es correcto no es contra la palabra no es contra la palabra ok pero si le digo ahorita le digo realmente que somos pocos somos pocos las personas que sabemos reconocer cuando una mujer nos puede corregir no pasa nada y ojalá hay muchas personas que estén viendo esto que si no se sientan menos o no son menos siempre te dicen una mujer que es más capaz la verdad que uno nos corrige yo no tengo problemas con que una mujer me corrija yo tengo problemas con que alguien me corrija en general yo tengo la última palabra se hace lo que yo digo no fíjate que hay mujeres muy buenas o sea hay coaches muy buenas o sea en cuestiones de sexos hay coaches muy buenas por ejemplo en CrossFit está Dana Heath que es aparte una nutrióloga buenísima ella está en Estado de México no en Ciudad de México su box se llama este Barbos pero ella es una coach híjole excelsa Jazz Arroyo también es es una coach buenísima no manches y es súper buena onda y es buen neta sí pero cabrón no es porque sea de mi equipo de trabajo pero por ejemplo Andy Farías es una coach muy buena también o sea en cuestiones de conocimiento te puede sumar muchísimo este bueno antes de que de que hiciera su transición Axel Cadena también o sea la verdad es de que hay mujeres coaches muy buenas y yo por ejemplo observaba cada una de ellas y decía wey si ellas lo hicieron porque yo no puedo o sea y yo creo que fue una de las cosas que me motivó más el hecho de decir yo también puedo o sea e incluso empleé como que mucho más tiempo en capacitarme por eso tampoco no estaba como tan hasta pegada a las clases y ya después de edificar mis clases fue así como que ok vamos a separarlas sí o sea necesito identificar los objetivos que tiene cada persona y hay personas que nada más neta nada más van a veces para liberar el estrés van para moverse tengo una señora de 66 años que cuando llega ella llega compartiéndome me hace la noche porque llega compartiéndome todos los días así como que algo me dice Sharon hoy pude cargar el carrafón del agua y no le pedí ayuda a mis hijos cuando dice ella no le pedí ayuda a mis hijos lo dice con una sonrisa y una templanza que dices wey o sea hice algo bien con esta persona y eso es lo que te motiva a diario y por ejemplo tengo mi equipo de competencia que mi atleta más longeva en ese aspecto en que está conmigo ha sido Lilia Costa la acabo de subir avanzados apenas pero he trabajado con ella desde básicos entonces me dicen ellos ay es que no estoy preparado para la categoría entonces entender la parte también en cómo ellos han evolucionado y crecido conmigo como coach ha sido también muy fuerte porque a veces como coach este no prioriza ciertas situaciones y el mindset es una de las cosas que no priorizamos cuando tenemos dos clases totalmente distintas ok o sea en la clase de fitness puedes tener como más empatía puedes tener otro tipo de situaciones pero tú no sabes el mindset que vaya a ocupar un atleta de competencia y es una cosa súper compleja y es de las cosas en las que me ha trabajado digo me ha tocado a mí trabajar súper más porque imagínate si a nosotros como personas la mente nos aplasta imagínate a alguien que está pues en un periodo competitivo no no es súper estresante yo yo dejé yo dejé de o sea yo en algún punto quería competir y quería irme ya como por esa rama así completamente que dejé de dar clases y todo que me gusta mucho dar clase ahorita que lo estabas diciendo la neta es que nunca yo lo sentí por ese lado así como de estoy haciendo algo por las personas o que alguien llegara y me dijera no manches pude cargar esto es como ah pues qué chido o sea la neta estás creciendo pero hay algo que a mí sí me gusta mucho dar clase que el lunes fui a dar las clases porque Diego decidió no ir que ojo ahí ojo ahí red flag se está viendo la vacante no pero pero este a mí me gusta ir porque puedo bromear con la gente o sea me gusta claro pues dar la clase pues ya me acostumbré al principio me daba muchos nervios pero diario así la primer clase que daba me daba nervios así pero duré años hasta después del podcast y todo esto donde ya me he sentido como más libre no me da pena pero a mí el hecho de poder ir es porque yo puedo bromear o sea puedo estar con la gente puedo decir de repente algo que los va a hacer reír o así y ya ir dando la clase pero de ahí en fuera así como como ese set así mental de decir yo hago esto porque a mí me gusta ayudar a la gente porque nunca lo he tenido digo no es que no me guste ayudar a la gente pero nunca he tenido eso entonces yo me quise ir por el lado competitivo y llegó un momento en el que dije me duele el cuerpo horrible todo el tiempo estoy estresado a veces el entrenamiento es tan pesado que rozo el sobre entrenamiento y no estoy descansando lo dejé así quería hacer otras cosas quería por ejemplo lo del podcast o las cosas que he hecho que son las cosas que más me gustan no me dejaban por ser por ser este pues alguien que está entrenando todo el día dos o tres veces al día entrenaba entonces la neta por ese lado si está bien cabrón o sea yo sí creo que si vas a entrenar gente de forma competitiva y nunca fuiste atleta de alto rendimiento por así decirlo no tal vez de que ya estás en esas ligas pero estás entrenando como tal siento que si hace falta como ese ese nivel de comprensión de qué está sintiendo esa persona porque a veces puede llegar y decirte una estupidez así que dices cómo puedes estar estresado por eso pero de verdad llega un momento en el que ya no sabes si ya es así como no manches se me acabó el café y tengo que ir a comprar más y ya es así un estrés le dices a alguien y te dice así como estás bien así no no estoy bien estoy entrenando mucho a mí lo que me ha tocado es llevarlos como a un punto de choque te voy a platicar un poquito de mi experiencia yo dejé de competir en el 2015 entonces para mí fue muy difícil dejar de competir sí o sea yo dejé de competir por lesión y fue muy difícil dejar de competir porque regresar a la clase fitness ya no me llenaba o sea yo decir ah no me voy a hacer esto y ya y ya o sea ya no me llenaba entonces mi cuerpo era como que me pedía más voy a hacer esto y pierdes como el rumbo de muchas cosas y este y llegó un momento en el que dije a ver Sharon ubícate qué es lo que quieres hacer o quieres competir o quieres dar clases o o o vas a rehabilitarte o qué es lo que vas a hacer este y yo decía es que yo quiero o sea a mí me encanta el hecho de estar en las competencias ¿no? entonces al final de cuentas en el 2015 fue cuando empecé a gestionar toda esta idea de Red Busters que en realidad no 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 nació como Red Buster o sea fue así como que un grupo de amigos que iba a jueciar y demás en algún momento coincidimos con Memo Cortés y Memo Cortés me dijo tú eres la encargada de toda esta zona en cuestiones de Femex Fit yo estuve afiliada con la de Femex Fit ¿ya no? ahorita ya no porque cambió de presidente antes era Memo Cortés y ahorita ya lo trae Carlos Lavarte entonces perdimos contacto con Carlos Lavarte pero seguimos colaborando con él o sea no es que nos hayamos cuando perdón que te interrumpa ahí pero cuando terminaste tú la relación que tenías con Memo en ese rollo o así ¿todo bien? sí con Memo somos grandes amigos ok este él después ya se dedicó a ser TikToker ya es TikToker pues se ha alejado prácticamente del mundo del CrossFit o sea ya no es ahorita está boxeando y no sé qué tanto se dedica más al MMA que otras cosas entonces pero sí nos seguimos comunicando amiga ¿cómo estás? ¿cómo vas? ¿cómo esto? con Memo seguimos este como si nada hubiera pasado ok concretando digo este planeando una reunión que nunca ha pasado ok porque siempre es oye güey hay que reunirnos ¿dónde? ah pues acá en Veracruz ah sí voy a ir pero mi agenda se ha ido como empalmando de muchas cosas y nunca logramos concretar una reunión entonces pero fue primero la idea bueno o sea sé que fue primero que estuvieras como juez pero fue primero la idea de estar como juez o de hacer una competencia primero fue la idea de estar como juez ok porque yo decía yo me quiero mantener en el mundo competitivo de CrossFit ¿y te gusta? me gusta ¿te gusta que la gente te vea con ojos raros? fíjate que siempre soy como la más pinche generalmente la monólogo por mí si fue red güey está bien ¿se han puesto a decirte así? no manches una vez fue así como que tardé con un pleito con Paco González porque en una pero Paco no importa porque en una en un movimiento se bajó de los chest to bar y le iba con su partner y le dije Paco por favor no vayas a azotar la barra no está permitido azotar la barra no Sharon en una competencia en una competencia hace el thruster y suelta la barra la acompaña entonces la acompaña desde acá arriba y tras escucha la barra le digo no rep no mames Sharon le digo yo güey te dije que no la soltaras la estoy acompañando no güey la tienes que bajar a la cadera y bajar ¿por qué en competencias es una regla de competencia porque se va a chingar el suelo no no es que justamente a muchos ha pasado cuando hacen elementos medio pesados como un complex ahora que estuvo y dijeron no la azoten bajen a la cadera y ya rep pero a mucha gente se le iba la onda y como en su box no rep no mames era la última ya me esforcé no puedo sacar otra mira ha sido como una competencia no es una competencia digo no es una regla de crossfit pero ha sido como una regla de crossfit en México las cláusulas del jueceo nos especifican muy claro que cada competencia tiene una parte muy individual esa individualización te da permiso como a estructurar todo lo que es el espíritu de tu competencia el espíritu de tu competencia es tu logística entonces en estas reglas ya sea que hacen las competencias en lugares poco adecuados donde el piso pues se tiene que cuidar llámese cancha de tenis llámese cancha de basquetbol llámese pistas porque me ha tocado pasto canchas de fútbol en donde la neta es de que si tú no cuidas ese territorio ese piso pues se jode entonces pues al final del día el organizador te dice pueden hacer lo que quieran pero no metieron las barras entonces es una forma de aplicar la no rep digo de que de que sigan con esta regla es aplicar una no rep en el showdown pueden tirar la barra si ok va a haber si pero hay que darle en la final de la semana ya la tenemos ya la tenemos pero va a haber recorte si va a haber recorte una vez que competí ni me acuerdo en que competencia fue en la de Magio San Francisco San Francisco nada más di San Francisco fuimos a competir a San Francisco no vamos a decir que fue del rincón no no nada más lo dejemos en San Francisco para que se escuche de empresa este ahí seamos bien poquitos RX y en la final no éramos cuatro en la final este no la teníamos que azotar yo fui el único pendejo que no la azotó los demás si la azotaban y pues seguían entre o sea aunque les dijeran no rep seguían haciendo el WOD porque era dos cuarenta y cinco era no me acuerdo era ground to overhead ajá entonces era doscientos cuarenta y cinco todos estábamos haciendo clean and jerk este pero de verdad que después de la putiza que fue porque aparte la verdad no estaba bien organizada la competencia los WOD estaban bien culeros era hicimos en tres WOD diferentes clean ya estábamos muy madreados corrimos en el primer día nueve kilómetros más nueve kilómetros que más iba a ser seis pero terminamos corriendo más de nueve por casi diez entonces la carga ya era mucha y de verdad que bajar la barra aquí y luego hacer esto para bajarla estaba súper doloroso fíjate que eso es lo que también a lo mejor no ven la parte de los atletas los atletas siempre me ven como la mala pero siempre trato de como negociar esa parte ¿no? o sea cuando yo veo las cargas y si le digo al organizador no te pases no manches o sea son 185 y tú quieres que la bajen así controladita o sea no o sea es más arriba de su 80% de algunos o sea eres mi 20 pero digo no manches a ver controlala tú ¿no? o sea y es la parte en que hemos como negociado porque yo soy como la negociadora entre el organizador y los atletas también porque al final del día pues yo siempre les digo incluso a una chica en una competencia me dijo ¿qué hago? y le digo ¿quieres mi opinión como coach o como head judge? y me dijo como coach le dije como coach le dije yo te diría que te retires de la competencia no arriesgues tu salud por una competencia que ni siquiera está asegurado el podio y se quedó la chica de repente ya no la vi me abordó al final me dijo te agradezco mucho yo creo que me voy a ir a rehabilitar porque era un dolor de la rodilla impresionante que traía la muchacha y este y esa es la parte que me toca a mí o sea que también los organizadores entiendan que pueden afectar la salud de una persona hay competencias a las que ya no vas a regresar o ya no quieres regresar sí y planeas decir que no o ya te ha tocado decir que no sí ya me ha tocado decir que no ¿por qué? a veces no nada más la decisión es mía sino que yo soy directora de un equipo de jueces y tiendo mucho a escucharlos entonces si mi equipo de jueces ejemplo fue no tratado de una manera adecuada ejemplo ¿por el staff o por los atletas? puede ser organizadores puede ser staff cuando un juez no es tratado bien cuando no se le hidrata bien cuando la competencia no planea sus descansos cuando no se le da de comer bien cuando incluso pues los viáticos no son los adecuados pueden ser muchas cosas ¿no? este y el equipo tiende mucho a decir ¿sabes qué Sharon? ya la juezamos una vez ya la juezamos dos veces este no cambiaron a pesar del feedback que se les dio no cambiaron entonces pues nosotros ajá ya no podemos entonces a veces si me toca decir oigan morros los chavos me están pidiendo no Sharon o sea no ¿cómo actúa un head judge si su equipo no lo respalda? ¿me explico? entonces pues yo soy mucho de escucharlos a ellos y si ellos están manifestando como esas necesidades también digo yo por algo las están manifestando ¿no? a lo mejor yo no lo vi pero también ellos por algo lo están manifestando ¿no? ok entonces por eso me ha tocado decir no ¿sabes qué? ya no ya no ¿qué es lo más culero que te ha pasado como juez? como juez híjole este vi fallecer a un atleta no manches sí eso es la ¿dónde? fue en una edición de 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 los CrossFit Games no no fue una edición de Black Challenge el 5.0 no manches el atleta estaba muy mal yo lo vi cuando él dijo yo ya no puedo seguir su equipo lo forzó a que siguiera y entonces yo le dije ¿puedes continuar? yo hablé con él y me dijo no ya no puedo entonces le dije mira si tú no puedes tu equipo no puede continuar porque tienen que ser los cuatro trabajando entonces lo único que le pidieron fue como que agarrara el worm y simulara que lo estaba moviendo moviendo entonces termina eso en caso simultáneo se lo llevan a él en la en la ambulancia no sé si le dio como un paro respiratorio en la ambulancia pero cuando yo pregunté por su estado de salud me dijeron que había fallecido incluso hubo una publicación del box donde él entrenaba que estaban que estaban de luto y al día siguiente ellos ya no se presentaron el domingo ya no se presentaron no manches y cómo es que eso no fue sonado imagina no sí pero imagínate su equipo tú sí lo viste no que no que por qué no fue sonado yo tampoco porque no lo no lo escuché pero imagínate la carga del equipo o sea el quererle exigir más dice oye no puedo pero que se puede pero es que yo qué categoría era no recuerdo qué categoría era pero sí pasaban de intermedios para arriba no me acuerdo si eran avanzados intermedios o sea te estoy hablando de que el equipo no lo sabía el chico tenía creo que una cardiopatía no algo así un mal cardíaco como un sopro ajá algo así congénito no lo sé este no recuerdo el nombre pero era algo congénito y no lo sabía manches entonces no sé qué medicamento le dieron a él que hubo un momento en que se hubo una descompensación y pues sufre un paro respiratorio y ahí fue donde ya no lo pudieron regresar no manches sí yo creo que eso es lo más gacho ok creo que no no hay otra cosa sí sí yo pensé que una mentada de madre o algo así no no sé cualquiera me ha tocado pelearme hasta con los grandotes porque me ha mentado la madre sí así literal pero mal pedo una cosa es distinguir y dices no mames porque estás en la frustración en la competitividad y todo pero ya que te lo digan así pero no me ha tocado defender hasta mis jueces o sea a mis jueces varones me ha tocado hasta ponerlos atrás de mí y decir porque se han llegado como a confrontar entonces sí llega un momento en el de que hey wey sigues con tus cosas te descalifico no y aquel no que no sé qué pero si están bien exaltados wow sí yo un caso en el de cada competencia mejor va a ver no mames no compite nadie wey hasta con medicamentos no 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 por esteroides con medicamentos y chingadera incluso el exceso de cafeína pues te puede poner así sí pues mírate pero no es cafeína no yo en el en el unbroken del 2015 yo fui como juez que fue la competencia donde fue Mónica y Salomón y ellos no este el unbroken y ahí ajá el del gateway y ahí llevaron un atleta eso fue mi última cope ¿sí? ¿en serio? sí yo fui como avanzada en esa cope qué chido estuvo muy chida era un proyectazo la verdad la segunda edición no estuvo tan chida o sea de verdad que la primerita no pero no lo que ellos buscaban era gente que fuera ¿cómo se dice? público y pues no hay tanto público para el crossfit aún aquí en México sí todavía no hay pero ahí llevaron un colombiano no sé de dónde pero estaba gigante o sea de verdad así no sé cuánto me diría pero estaba más alto mucho más alto que Salo estaba mamadísimo y en no sé si era la final no sé qué boda era tocaba hacer hands and walk pero en la línea si no pasaban toda la mano era no rep entonces nos dijeron así como hicieron mucho hincapié si no pasan la mano es no rep y todos así como no si no entonces yo estaba así no si no pasa la mano entonces su mano queda así y le digo no rep pero él iba ganando el evento o sea él ya se baja y ya iba a correr entonces me pongo así le digo no rep tienes que regresarte y pues los demás ya venían caminando entonces así se me para enfrente y así le vi su cara aparte de que estaba todo rojo porque eran como veinticinco metros de así pero no que era moreno morado no dije moreno no dije moreno no pero no estaba moreno no dijo que era super alto dijo que era más alto que salvo no estaba no estaba moreno este tampoco estaba bien bueno pero estaba pero no estaba moreno entonces se levanta así todo rojo así y me ve con una cara así de odio y cuando me vio así fue como de virga y me dijo ok ok y ya se fue caminando así regresa porque ya pues en ese momento todos habían pasado creo que si era la final porque ya era no no es que no sé cuál era la final pero ya había muy poquitos atletas o sea después como que ese era el único ya había sido el recorte ajá sí ya pero sí así tener un atleta así que no sabes cómo está de pues de emoción o sea si está la forma competitiva de casi sabes que es lo más cabrón que yo he visto en una compa que sí dije no se pasaron de lanza ubicas a puta cómo se llama este güey no me acuerdo pero se apide a monje es un vato que no yo ya no he sabido de él pero era Héctor monje no no es Héctor no no me acuerdo cómo se llama pero era es de Monterrey era un chavo que que competía en RX estaba con con los de Black Pardus ajá y él en una competencia no me acuerdo qué competencia era estaba pues yo yo fui a competir también y el WOD era Hanson Walk pasabas una rampa y después hacías Ring Muscle Up regresabas pasabas la rampa la volvías a pasar este y hacías Ring Muscle Up otra vez el chiste es que estaba pesadísimo el WOD o sea ya en ese punto había muchos atletas así de los de los más chidos a nivel México que ya les estaba costando entonces él empezó a hacerlo y pues súper fácil estaba los estaba haciendo bien el chiste es que pasa hace los Ring Muscle Up y en uno le dicen no rep y entonces se baja voltea a ver al juez mocos voltea a ver a su coach no voy a decir el nombre me acuerdo cómo se llama ese güey y le hace así entonces él pasa la rampa se da la vuelta regresa a la rampa hace los otros corre y pues el juez se queda así como ¿qué pedo? y le dice no rep y voltea así con los demás así y pues todos y se levantan otros y llegan ahí con él termina el WOD y lo terminó primero que todos entonces le dicen que pues ¿qué pedo? y él dice no pues yo acabé el WOD no pero no te puedo contar lo demás porque era era no rep no ves que yo ¿por qué no voy a hacer una no rep ahí? o sea ese era su argumento así como es un Ring Muscle Up ¿cómo no voy a hacer una rep ahí? y es como pues podrá ser Matt Fraser pero una no rep es una no rep le puede pasar a cualquiera o sea no no realmente no entendí lo que él quiera decir pero o sea sí entiendo pues las reglas no no él decía que cómo no iba a ser rep o sea cómo él iba a ser una no rep ajá sí a veces yo creo que como crossfitter nos gana mucho el ego ¿no? entonces en decir ah pues es que yo ya soy elite ejemplo este pues yo siempre voy a hacer reps ¿no? y no o sea a veces el performance nos traiciona y a veces tú crees que estás rompiendo el paralelo y no sí sí cuántas veces no te ha pasado que estás haciendo World War Shot y ves el video y ay cabrón creí que estabas haciendo reps creí que estaba bajando más ¿no? sí claro oye yo por eso por ejemplo a mis chicos siempre les digo grábense o sea grábense porque ustedes tienen una perspectiva tienen acá como una imagen y no la realidad es otra sí tú estás así en una película de Christian Bale acaba de explotar algo atrás haces tu snatch lo tiras ves así pinche snatch currísimo no más qué asco me estoy dando oye yo tengo una duda este ahorita la ya se va el tiempo la copia de esta segunda edición esta es su segunda edición presencial nunca fue como intención llevarla al plano presencial siempre pensamos como quedarnos en lo virtual pero es la tercera edición en general la segunda presencial ok por bueno en su momento ¿por qué no hacer la presencial? porque no era como nuestro como nuestro objetivo ¿no? o sea el objetivo era este cuando entramos en pandemia fue como el tema era la salud o sea muévanse porque pues nos está cargando la fregada ¿no? sí entonces le dije yo a Andy acaba de pasar Tropical el qualifier de Tropical y este la la única ¿supiste todo el desmadre que hiciste con el Tropical? sí ya sé saliste en muchas plataformas ¿yo? sí claro tu episodio con Junior ¿a poco? claro ah etiquéteme culero eso yo no sabía justo platicar algo ahorita lo del tema de Junior todo el mundo dijo rolen creo que revisa las vistas de ese video te lo juro que revísalo pero no está tan cabrón ese video pues es que todo el mundo dijo rolen el link rolen el link si tenías cinco seguros tienes me mostrar ni cuenta se había dado yo yo la neta yo conocía cosas que hizo Junior ajá y yo decía no mames este güey es chido y vi así como fue evolucionado el Tropical y yo hasta esta edición estaba convencido que iba a ir chido y pues al parecer no vamos a grabar otra vez no me sé el tema muy bien pero sí fue sí después de la presencial de este de Tropical que fue la única competencia en ese año este platicamos con Andy de qué es lo que podíamos hacer no, no sea tan cabrón sí lo vieron personas pero sí pero no tanto y este y surge la idea con con Luis de hacer algo para que la gente se moviera ok entonces surge Showdown pero Showdown en la edición virtual era en hacemos tipo así algo así tipo games compitió burguete en esa en la primera no no en ninguna competidor no 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 más bien hemos tenido a elites diferentes pero fue la negra no también la negra no tampoco no estuvo estuvo de invitada pero fue recién su boda entonces sucede que también hubo el tema de COVID y ya no puedo venir pero eso fue para la segunda eso fue para la segunda sí no la cuestión virtual fue así o sea fue la gente se necesita mover hicimos juntamos como varios patrocinadores es cierto no o sea juntamos como que muchos patrocinadores y fue así como que todos los patrocinadores daban en especie ningún audio efectivo se les cobró sí como un qualifier pero era por ejemplo Noel ganó el primer lugar del WOT 1 entonces tú tenías un premio ok y aparte o sea por WOT fuimos 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 premiando por cada por cada WOT y al final el que quedó así como que en podio se llevó todo la bolsa el podio se llevó toda la bolsa efectiva ok todo el podio ¿qué opinas de los qualifiers para entrar a una competencia para entrar se vale decir groserías no tu opinión que es una puta mamada fíjate que cuando Trópica lo hizo era buena idea o sea te estoy hablando de hace tres años pero tú tenía un fin bueno tenía un fin tenía un fin bueno porque la gente que se mueve o sea cuando yo lo platiqué con Rafikowski con Junior o sea era que la gente se mueva que la gente siga viviendo como la experiencia de lo que es competir aunque sea que esté encerrado en la casa o sea vamos a hacer el qualifier con lo que tengan en sus casas o sea no se utilizaron ni remos ni nada por el estilo o sea nada o sea lo que la gente tiene en su casa y este y hasta ahí era buena ok hasta ahí era buena porque creo que ahorita ya hemos deformado como que la idea del qualifier o sea ya es así como que de todos modos las multitudes siguieron o sea la intención era como segmentar ese público y este y seleccionar a ciertos atletas pero siento que también limitas un buen quienes se van a inscribir si porque o sea tú sabes que no todos los que hacen el qualifier se inscriben si exacto entonces si tú si César quiere ir y estamos en la misma categoría que obviamente no pero si estuviéramos en la misma categoría pues yo le gano no entonces obviamente entonces él queda fuera del qualifier él no lo no calificó para la comp y yo digo no pues yo no quiero ir no me inscribo nada más quise ser el qualifier ya no tiene chance él de ir exacto y él si quería ir y hay mucha gente que le quita esa oportunidad a otras personas y además no tenemos cultura te voy a decir una cosa en cuestiones de los qualifiers no tenemos nada de cultura o sea crossfit es muy específico en los requisitos que debe llevar un video muy explícito e incluso desde el noviembre te sacas todo su reglamento o sea todo lo que debes hacer y no y este y en diciembre que salen todo las lo de los cursos y requerimientos del open este también te especifica todo lo que debes de hacer no entonces cuando tropical lanza su su qualifier su open este nos faltaba como mucha cultura no ejemplo había un atleta que su pared estaba negra y su short era negro y era así como que a ver este califícame los wallbox ah y aparte la luz no le ayudaba nada entonces califícame los wallbox no pues como o hubo un atleta en un momento determinado que uno de mis jueces me decía oye ya como hago aquí dice porque por ejemplo su cámara no me da el rango digo la visión adecuada en el ángulo dice pero este el chavo me está mandando otro mensaje que le revise otro video que es de la cámara de seguridad del box o sea y por ejemplo si le dices eso a crossfit crossfit te dice oye pues si se supone que tú grabaste un video es porque lo revisaste no si tú le dices eso a crossfit ni siquiera te va a contestar le vale verga él nada más va a revisar los 10 15 primeros lugares los demás que importan o sea no e incluso crossfit nada más hace la modificación del score y no te da explicaciones para nada o sea nada más te dice es este video recuerdas que que alan garcía en un momento había ganado el open ajá y que de repente lo ganó lo hizo o sea no supimos qué pasó así lo hizo un mago así de repente lo ganó lo hizo si hubo un cambio crees que le hayan explicado alan por qué no creo es que estamos hablando del primer lugar o sea si van a revisar esos videos si pero no creo no yo creo que más bien le han de haber mandado su correo de sabes que tu video requiere algunas revisiones o no coincide el score y ya o tienes tantas no rep ajá si él no mandó apelación pues yo creo que alan ahí perdió su no creo que lo haya mandado o sea no creo que él haya visto y dicho así como de no es que yo gané o sea tal vez dices como es que o sea es que él está en otro cómo decirlo o sea su intención no es si en ese momento era ir a los games pero tiene como como otra forma mental dudo que haya peleado así de haber dicho yo tampoco no creo no era momento de haber dicho ok lo ganó él y va si si yo creo que también porque alan es muy relax entonces es así como que no manches yo la neta soy bien fan de él cuando fui a grabar con él pues yo no le quise decir verdad porque pues me había podido mensajar con él ya estando ahí le dije no pues la neta tú me has inspirado a varias cosas así y ya cuando llegué yo estaba así nerviosísimo porque siempre antes de grabarme me pongo nervioso estaba así nerviosísimo mi corazón estaba así sentía que iba a vomitar pero abro la puerta del box bueno no la abrí estaba abierta pero me paso me acuerdo que lo veo así en la bici así y empezó a sonar música y lo vi en cámara lenta pero todo lo demás seguía normal no así lo vi así dije virga este güey no es es alguien que he visto tanto en redes y soy tan fan y ahorita está aquí y vamos a platicar un rato no manches que increíble esto oye la música celestial sí sí ahí así todo sudado no pero entonces sí por eso no me gusta yo creo que se perdió el objetivo sí entonces sí necesitaremos como revisar el hecho de lo que es un open como tal y sobre todo el hecho de un open también es ya lo hace cualquiera ¿me explico? o sea en el sentido de ah voy a hacer un open para ello o voy a hacer un open para esta otra competencia yo creo que también el número de competidores que o de audiencia que jala una competencia es lo que te hace ser un open porque a lo mejor tú no vas a tener capacidad de organización para esas 1500 personas que quieren entrar a tu competencia dices ok de esas 1500 personas pues voy a rifar 400 lugares y el que los gane ¿estás de acuerdo? pero es que ¿sabes qué? ese no es el objetivo de los open no nos vamos a hacer güeyes es el billete es el billete claro pues si no porque o sea la neta ¿para qué hacer un...? ustedes mismos lo están haciendo ahorita no hacen qualifier no ¿por qué? porque es una pendejada la neta si es una pendejada te limitas en la cantidad de gente que se va a inscribir a tu compi y te toca andar mandando correos haciendo chingadera y medio diciendo oye fíjate que no se han inscrito pero tú como quedaste en el 51 de los 50 que sí podían te dejamos inscrito no mames o sea la neta es el billete así son 200 pesos del qualifier ¿no? y 7000 de la inscripción no mames ya mejor compra 7200 de la pinche inscripción o sea si la neta es el billete y eso que luego dicen de no critico no quiero no quiero no quiero hablar de alguien en específico porque ni siquiera lo estoy haciendo no tengo alguien en mente pero eso que llegan a decir de no para tener la experiencia completa o para tener si tú no te si no calificas si no puedes ir a la competencia vas a tener la experiencia de haber competido y para que la gente se mueva y se motive y puedan estar teniendo sus videos al lado del burguete me vale verga o sea ¿cómo vas a hacer eso? ¿no? es el billete que la neta digan ¿por qué? pues porque sí ya o sea ¿para qué le das una explicación que ni siquiera es cierta? justo cuando salió el open de Tropica me dijeron no pues es que es por la lana la verdad es que me preguntan siempre oye si lo hicieron por la lana yo te yo te platico lo que ellos me platicaron o sea así como yo te lo conté ahorita sí 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 así me lo dijeron yo yo sí yo sé ¿por qué hicieron el open? ¿por qué? porque era COVID porque iba a venir Lauren Fisher y porque tenían cupos limitadísimos por eso se hizo el qualifier cuando después de ahí dicen oye pues aquí también entra la lana no digo ellos en específico digo en general pues vamos a hacer qualifier pero ¿para qué lo haces? o sea no eres los games la neta que la neta vivir Tropical en tiempos de pandemia fue súper pesado o sea súper pesado porque hubo un momento nadie lo sabe ojo que llegó así como que llegó un día me dice ¿sabes qué? necesitamos hacer cambios porque están por venir a cancelarme el evento ¿por qué? porque la gente no está respetando los filtros de sanidad entonces imagínate nosotros en un evento número 4 evento número 5 en donde te dicen o necesitamos hacer cambios ya sí sí o sea también esa es una cosa válida o sea Tropical sí se preocupó por esa parte porque les iban a cancelar el evento y también no es así como que a ti como atleta te digan ¿sabes que ya no vas a hacer la final? porque pues me van a clausurar ¿no? sí 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 o sea que tú dices tú ah entonces yo ¿qué estoy haciendo aquí? pues ni siquiera hicieron premiación porque no se pudo sí no se pudo hay que aclarar varias cosas a ver yo no sé qué tanto desmadres he hecho con el Tropical este año bueno el año pasado nosotros íbamos a ir hicimos el qualifier yo platiqué con por Instagram con Junior todo chido grabamos con él me dijo varias cosas chidas no tengo nada en contra de Junior de hecho hasta me encantaría poder Junior si estás viendo esto por favor vamos a grabar otra vez sí weeps a huevo ¿por qué no? pero hay una cosa que sí se me hace interesante al principio es que no sé cómo no sé cómo decirlo sin sonar agresivo en el término ajá pero la gente que hace competencias no tiene el amor al CrossFit no todo es la lana porque quieres hacer un negocio esa es la o sea ponle que ustedes tienen el amor al CrossFit pero por qué vas a hacer una competencia o sea cuál es la finalidad de hacer una competencia incentivar el deporte no lo creo yo creo así como mi visión tampoco me voy a poner una careta y decir yo quiero hacer esto no yo creo que todo es como un negocio y al final de cuentas al final del día te va a dejar como una ganancia lo que es cierto es y si es muy verdadero o sea ni en la primera ni en la segunda edición sacas lana o sea neta yo creo que incluso en la parte de la segunda edición que es lo que nosotros estamos viviendo ahorita es mucho más difícil porque estás como que tratando de posicionarte dentro de un campo más sólido en el área donde están las competencias más sólidas ¿sale? entonces si llega un punto en que obviamente yo digo a lo mejor voy a dejar este ganancia yo en lo particular te puedo decir que mi mayor ganancia en a este este punto es no deber lana o sea ya no debiendo lana digo yo ya güey ya la libre pero no debiendo ni los podios ni los proveedores ni a nada o sea digo yo ya no sé realmente cuántos organizadores sean en el showdown pero yo creo que si hay personas que les gusta el crossfit dentro de pero hay competencias que tienen gente detrás que no les gusta el crossfit ese es un pedo o sea no si tú quieres hacer un negocio de cualquier cosa o sea por ejemplo ahorita estamos tomando un café ¿no? debe de haber cafeterías que vendan un café pasadísimo de lanza y te lo preparen ahí un barista y todo y lo den en 70 pesos ¿no? y tú puedes ir al oxxo a comprar uno de 15 pesos ¿qué es lo que está haciendo el oxxo? bueno no creo que cueste tan barato pero el oxxo lo que quiere es hacer un negocio con el café no creo que le interese realmente que el café sepa bien sí claro lo mismo hay cafés de oxxo que son las competencias hay unas que es nada Andati ya abrió su cafetería en Monterrey puede ser puede ser que esté rica puede ser que está rica puede ser pero hay unas competencias que dices no mames y cuando ves al organizador dice y ves su cara y así lo estresado que está dices no te llevaste lana cabrón o sea ¿por qué? ¿por qué haces? ¿por qué haces sufrir a la gente de esta forma con una competencia mal organizada y ni siquiera te estás llevando lana? los hago ¿qué? ¿tosiste raro? aguacate no pero pero sí sí hay sí hay cosas y la neta hay algo que yo yo admiro de ustedes la competencia que hicieron el año pasado estuvo bien cabrona de verdad los tiempos la forma yo veía así la tablita que tenía Andy y así subrayados ¿no? los horarios y veía así no pues es que no sé por qué me enseña ah ya ya me enseña un WOD me dice no pues está este WOD pero no tuvimos chance de probarlo entonces no sé cómo está el time cap y yo lo vi le dije no pues si es muy poquito time cap o sea no sé si lo alcancen a acabar pero está bien chido el WOD pero veo los horarios y están así ¿no? tachados y el que seguía era el WOD de ese momento iban como 12 minutos adelantados ni siquiera iban con el horario que tenían ahí eso eso neta está cabrón y yo sé que si no sacaron ganancia o si en esta edición no sacan ganancia de verdad si les gusta el CrossFit y en respeto al CrossFit van a hacer que la competencia sea una buena competencia no se van a desanimar y van a decir no pues ya se fue toda la verga y entonces va a pasar un cagadero con los atletas y con todos los que vayan ahí sí, fíjate que en este año puedo hablar tanto por mis socios yo soy la que lleva el aspecto financiero yo soy la que administra este sí entonces esa parte cuando yo les entrego el balance de gastos les dije ahora sí que ni para los tacos ¿verdad? pero lo que nos está dejando como un gran sabor de boca es de que de verdad le estamos poniendo el hecho de que por ejemplo tú César abras tu kit y digas wow se nota como el amor y la dedicación que le pusieron al diseño nuestra marca el diseño que sacamos ahora para 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 el logo de la marca nos mamó mucho de verdad que nos mamó mucho tanto que decidimos plasmarlo en varios souvenirs entonces todos esos souvenirs van a ser como una mystery box para cada atleta ok o sea va a traer cosas diferentes sí o sea esa mystery box o sea lo abres te va a abrir un caballito ¿ya? un caballito y otro te va a llevar unas sandalias de hotel así showdown sí claro entonces abrimos o sea abres la la caja y va a traer obviamente tu bienvenida como atleta y tu playera tu souvenir y pues obviamente las recomendaciones que nosotros damos viviendo o sea como residentes de Morelia lo que nosotros te podemos ofrecer como ciudad eso es lo que estamos haciendo o sea no solamente nos estamos preocupando por lo que el crossfit le puede sumar a Morelia sino lo que Morelia le puede sumar al turismo entonces cuidamos todos esos detalles vendedores ambulantes del centro dejen en paz hasta nosotros qué pedo te acosan horrible no quiero una rosa no quiero una rosa todos son unos malditos dicen no te ha pasado sí a mí no me gusta ir al centro por eso está bien cabrita lleno de gente que te quiere vender pero no sabe si te quiere vender o te quiere robar me voy a caer pobre y viniendo al centro pasa un chingo una moneda le vendo esto y está así tengo y de repente pero es que esas personas iban al centro a visitar y de repente se quedaron sin dinero entonces empezaron oye un peso tu papá se iba a poner por poquito también a pedir para poder es que necesitan hacerle un meme se acuerdan de la chica que pedía pesos y que les hicieron un meme amiga un pescado y que le hicieron un meme y desapareció sabe que se haría la que nunca traía para la comida ajá la que nunca traía para la comida no manches y pues así nosotros estamos haciendo eso con showdown la verdad es que le estamos poniendo mucho amor Andy es así como que cada vez o sea nosotros tenemos un grupo de head staff y cada vez que Andy programa un god me dice sha porque yo soy su conejillo de indias me dice sha pruébate esta chulada y yo así como que la veo y le digo ay no mami ya me va a matar pero lo pruebo o sea porque le digo como te fue por ejemplo el god del AMRAP 3 de máximas de repeticiones de Hanklin y Jerk originalmente era un 5RM de Hanklin ok en un cap de 8 minutos o sea fíjate era 8 minutos de 5RM entonces yo lo tengo probando como desde abril ajá en abril me dice cuánto sacaste le dije no mames 315 no le dije saqué 145 ah está bien vuélvelo a calar cuánto sacaste 165 ah está bien para avanzada está bien sácalo en el lead y dije ah güey yo no soy el lead y me dice no está bien cuánto sacaste 175 ah está bien pero ese era el primero de 5 minutos 5 minutos no 8 minutos era 8 minutos para un 5RM 5RM por eso te digo o sea nosotros haz de cuenta que el proceso que tuviste o sea showdown 2022 que tuviste para mí fue como el milagro esa competencia porque todos teníamos COVID entonces justo el miércoles antes de la competencia todos salimos negativos todos ok entonces fíjate yo si fui con COVID ah no es cierto no es cierto todos salimos negativos la competencia salió muy padre y la verdad es que recibimos como un feedback muy chingón yo me comprometí como a mejorar ciertas cosas y me fui con esa tarea yo creo que tarde nosotros lo llamamos como post-mortem esta etapa en donde ya no tenemos como nada de actividad de hecho siempre Andrea y yo estamos mensajeándonos junto con Axel en esa semana les dije no me manden mensaje no quiero verlos creció el número de competidores de la sí ahora sí sí se creció creció más o menos como un 20-25% qué chido sí se creció yo ahorita sí tengo un chingo de efectivas de competencia muchas gracias de verdad esperamos la pasada no pude ir como uno ese pobre que se oye porque fue Lalo porque fue Lalo ¿cómo se compitió Lalo? compitió Rodo compitió Rodo cierto Rodo fue Roldán y dije no sé por qué no puedo ir dije no a la próxima año sí voy y tengo una expectativa muy cabrón así de esa compis pero sí y fíjate que todas las cosas que hemos diseñado o sea han surgido como parte de un año o sea nosotros trabajamos fue Showdown en finales de enero y una semana sin vernos el post-mortem y de ahí para allá ok ya se alivianaron ya descansaron empezamos a trabajar o sea nosotros planeamos Showdown con un año o sea todos los detalles quisieron cambiar el venue quisimos cambiar el venue sí pero no se pudo no no lo logramos pero estamos trabajando en ello esperamos que una tercera edición haya cambios muy favorables si quieres muteo esto pero ¿dónde te gustaría hacerlo? eh sí mutealo sí estamos esperando el sí sí wow qué chido sí ya estamos en pláticas ok ok sí entonces ¿y crees que sí se pueda? sí o esperas que sí no sí estamos así como en pláticas seguras ok 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 entonces estamos sí después de lo que pasó con lo que te había comentado de que el señor se nos está poniendo como muy intenso el antorchista sí decimos no es necesario desgastarnos en este tipo de cosas pero ¿por qué se está poniendo así? porque la sociedad antorchista es muy cerrada ok o sea si las cosas no son como ellos dicen eh te ponen muchas limitantes ¿tú eres antorchista? y para ellos siempre los estás atacando ok o sea siempre piensan que la gente por tener ciertos eh eventos los usamos para lograr nuestros intereses ok entonces le digo yo no hay necesidad de que nos desgastemos en en este tipo de fricciones ajá y además siempre es así como que ah no te gustó te voy a cancelar el evento o sea nosotros todo el show de un pasado estábamos así como que güey que no nos voy a cancelar el evento no manches sí porque el señor es muy así o sea el director de la unidad ok pero este año este año van relajados en cuanto a eso sí y no porque por ejemplo nos costó mucho trabajo que volviera a ceder a que fuera showdown ahí ok y además de ello este pues siempre empata como eventos ok siempre es así como que yo tengo mi evento hoy y dicen híjole por ejemplo me habló la semana pasada ya y me dice no puedes mover tu evento porque tengo un evento de atletismo güey como voy a mover una competencia 15 días antes güey o sea ni de pedo es que quién sabe también con qué tipo de gente trate trate porque si hay no manches como que se les hace muy fácil sí el día de los del día de muertos del año pasado fuimos a comer el día de muertos es cumpleaños del hermano de mi papá entonces fuimos a comer a los mariscos no sé cómo se llama pero está ahí por el panteón municipal había una puta carrera no mames o sea había un trafical había gente vendiendo flores había y había una carrera fue un desmadre para poder llegar para poder salir a quién se le ocurre hacer una carrera entiendo que hay una carrera por el día de los muertos pero no ahí en el panteón o sea no o sea no te va a dar no te va a dar no pues es que estaba estaba ahí o sea estaban pasaban por la calle no sé si se metían al panteón espero que no pero cómo cómo haces eso entonces ese tipo de personas que hace ese tipo de cosas que no es amor al deporte o el deporte por el que está haciendo la competencia sino es el negocio quién sabe si trate con ese tipo de personas decide oye puedes mover ah sí ahorita veo cómo le hago y si lo muevo claro claro sí no entonces entonces por eso por eso nosotros estamos desde diciembre noviembre diciembre o sea dijimos esta la vamos a sacar aquí pero la cambiamos de CD la siguiente entonces empezamos como a ver los universos posibles y ya estamos trabajando todo esto si puede salir nada más muteo el lugar que habías dicho sí ok perfecto nos hubiese gustado poder grabar con con todos sí pero bueno por cuestiones de horarios de bueno no de horarios sino de que pues no todos viven aquí en Morelia este no se pudo pero espero que sí se pueda lograr con todos los integrantes aunque sea por separado pero habíamos pensado con César y queríamos preguntarte aquí cuánto dinero querrías para que él gane el primer lugar no es cierto no es cierto mínimo mínimo para pasar a la final está en la final acá a mí me gusta competir ya no es con que a la final ya si no ganas no no más bien si crees que después de que ya hayas descansado porque sé que hacer una competencia debe ser un chingo si yo con la que hicimos hicimos dos internas ahí no manches o sea después de eso dices yo no quiero ver el crossfit tantito o sea quiero así una semana no saber qué está pasando aquí no me hablen entonces me gustaría saber digo ahorita platicamos cosas muy interesantes digo a mí me gusta poder escuchar todo esto y creo que tienes mucho camino recorrido en cosas porque te gusta hacer cosas la neta eso es bien respetable y admirable porque pues cualquiera puede tener un box y decir pues yo nada más hago esto pero estás como juez la competencia y quién sabe cuántas cosas más haces que la neta eso es bien admirable y queríamos saber si habría chance de que ya después de pasar tu tiempo de post-mortem habría chance de volver a grabar contigo y que nos pudieras platicar cómo fue tu experiencia en esta segunda edición estaría genial sí estaría genial que nosotros estamos esperando que sea todo súper cool y que salga súper padre yo creo que de su parte va a salir todo chido pero hay muchas cosas de hecho eso es algo que platicamos ahí con con Junior que no sé qué tanto Junior vamos a grabar otra vez ¿qué te parece? está súper chido no pero pero no no sé hay muchos aspectos que no dependen de ustedes sí hay cosas que no podemos controlar si alguien les va a llevar equipo si alguien va a llevar no sé las playeras que llegue tarde que no llegue que estén súper mal los atletas que no sé mil cosas pueden pasar por ejemplo en el el evento de Nado en los Spring Break no manches qué pedo con el tiempo platicando con bueno César platicando con Alan nos dice que era por todos los protocolos que tenían del COVID sí es que las albercas del municipio presentaron un protocolo muy exigente entonces al ser muy exigente a las competencias nos limitaron mucho muchísimo entonces entiendo la parte de ellos como organizadores de eventos de agua porque es muy complicado no aparte también tuvieron un chingo de gente y luego también tener el staff suficiente y aparte que sirva el staff para todo eso y decir si vamos a usar la pista y el campo de no sé qué y la alberca y todo al mismo tiempo pues no manches necesitas un chingo de gente ustedes lo hicieron el año pasado había gente en donde estaba como el estadiecito este ajá y tenían gente en la alberca sí fueron escenarios simultáneos en esta ocasión no va a haber escenarios simultáneos debido a que queremos que la gente aprecie el evento todos ajá sí decidimos este podemos controlar perfecto Andy este y yo trabajamos con escenarios simultáneos muy perfecto pero decidimos que no que yo creo que los atletas merecen atención en el agua entonces precisamente por eso los accesos les especifican o sea puedes entrar al evento pero también vas a tener acceso a la alberca ok sí que también la alberca tiene un aforo limitado entonces hay que tener cuidado también con eso el ingreso adentro está muy padre o sea en las cuestiones de las gradas y todo esa alberca es muy bonita nunca ha entrado fíjate ni el escal deportivo pero la pista es una de las pistas de las cinco mejores pistas de México incluso tiene es una de las pistas que está ligeramente inclinada este fue construida tres ocasiones porque en las dos primeras les hicieron una cochinada entonces mandaron traer a un arquitecto especial sobre eso hicieron un plantón pero son antorchistes sí claro y entonces trajeron a alguien ahora no vean después de la compa si no la van a cochinar y como es y como es este este va a salir después de la compa sí claro ya después entonces como está es tartan azul ajá también cuando la llegas a ver como así de en cuestión horizontal sí se ve la inclinación pero eso debe de ir sí ok sí es una de las cosas este que también deben de incluir las pistas hay que observar la del venustiano a ver si está ah venustiano vamos por ti vamos por ti qué chido sí pero sí la neta es de que es una competencia a la que le hemos dedicado mucho no es porque yo sea la organizadora pero la verdad es de que le implicamos mucho tiempo mucha dedicación con decirte que que hay gorritos no sé si viste las historias hay gorritos de natación esa surgió dice dice Andy que showdown son muchos caprichos visuales míos porque yo estaba viendo los games entonces veo una foto si veo una foto donde dice sale el atleta del agua con su capucha de nobul y yo así le dije no mames yo quiero una foto así pero con una gorrita que diga showdown le digo imagínate a un atleta que traiga la gorrita de showdown en todos por eso quiero saber para no comprar pero es mystery box pues se está diciendo que sí puede venir la gorrita de natación con showdown o te puede venir un portavasos de guapan un termo con showdown ahí no sabemos el bonito sticker de hecho hay un iphone 12 pro max no sabemos en cual en cual hay con android pero ahí está que chido entonces sí le estamos implicando como mucho y me dice me dice Andy dice ¿cómo voy a programar un WOD donde hay una heavy rope? le dije no sé cómo le vas a hacer digo pero yo quiero un WOD con heavy rope el WOD de heavy rope es caprichoso está chido es caprichoso pero ahí yo tengo yo tengo una duda yo siento que va a ser un reto para juecear ese WOD los tiempos las repeticiones o sea es que tiene el juez tiene que estar en atención al tiempo del atleta y el tiempo que lleve el timer y si va a ser ahí un retito fíjate que lo que me gusta de trabajar de mi equipo con mi equipo de jueces es lo siguiente hacerlo sufrir porque sí aparte con mi equipo de jueces ellos saben los WOD son muy leales en ese sentido con la competencia o sea cuando nosotros nos subimos al barco con una competencia es te voy a soltar los WOD pero tú no puedes decir absolutamente nada o sea estoy pagando prácticamente por tu discreción ¿no? entonces a Davino traté de sacarle algo pero no no ni siquiera otra cosa y Davino testeó unos WOD o sea Davino me ayuda a testear algunos WOD entonces esa parte de la discreción que manejan ese profesionalismo la ética como jueces que tienen me gusta bastante entonces ellos ya sabían el WOD entonces fue así como que a ver si sufren los atletas sufrimos con ellos nosotros vamos a testear los WOD entonces nosotros nos reunimos tenemos un calendario de actividades nos reunimos calamos los WOD y así como estuviéramos en la competencia con tie breaks con cronómetro con este con caps y no lo sentiste muy complicado de jueceo y está en cuestiones de jueceo no está tan complicado en cuestiones de ejecución está tengo una duda muy importante se puede saber ya hiciste con el heavy rope no we espérate no he hecho ninguno me voy a entrar todas ciegas no mames Lalo tiene un heavy rope ya sé no ya le calé pero está bien pesada no mames está bien yo tengo la semana muñeca quise ser el doble we mames está muy pesado para la muñeca los antebrazos duelen horrible aquí el secreto de la heavy rope es jugar entre tu muñeca y el brinco y el hombro yo pensé que era un brinco más alto el brinco obviamente debe ser más alto mucha gente la técnica es vaya este individual de cada quien va a haber ambulancia para los descalabrados claro mucha madrazón de esa cosa claro que sí este pues algunos hacen tuck jumps para alcanzar a librar los fregadazos porque la verdad es que un golpe en esta parte yo ya lo sufrí y créeme que es súper doloroso este pero la técnica es eso o sea el brinco alto muñeca a hombro muñeca a hombro muñeca a hombro porque si lo dejas todo a la muñeca no no terminas jamás no se podrán yo terminé con dolor de muñeca dos días los what van a hacer en ese orden en ese orden no nunca publicamos el orden de los what sí porque me acuerdo de la primera que supieron ahí va el what número cuál sea puede ser el 1 el 2 no publicamos el orden de los what te voy a decir porque porque la logística tiende a cambiar en cuestiones de orden de horarios y como se vayan acomodando entonces y Andy debe ser experta en saber no tenemos que hacer otro porque no ahorita así ya me lo imagino sí Andy es muy perfeccionista mínimo esos son 4 de los what que vamos a hacer del lunes no porque no porque falta tal de semifinal y final cada uno sube pero al menos que eso lo van a los otros todos lo van a hacer quien pasen obviamente sí va a ser recorte de semifinal o a la pura final en ciertas categorías eh intermedios intermedios sí es la más amplia tenemos un gran número de intermedios tú estás en intermedios ajá entonces intermedios si va a sufrir dos recortes hay handstand pushups sí mame no sé si para tu categoría está el parámetro de handstand pushup intermedios a ver dinos intermedios sí deberían poder hacerlo aunque sea con AdMath ¿no? no pues yo puedo hacer como pero siento que me salen mejor estrictas que con Kipling no puedo o sea las puedes hacer estrictas ah bueno es que luego en algunas computadas son es con Kipling y Kipling no se puede hacer estricto es que me sale mejor estricto no pues mamaste ok ok Kipling es Kipling ese es un Kinder no el Kipling sí es como un Kinder ¿no? sí es un Kinder no es de inglés es como de algo así creo que es pero es un escuelo no no hay no no hay handstand pushup para intermedios vamos a principiantes no hay yo creo que handstand pushup está desde master 42 hasta sí hasta el IF qué chido que tiene la categoría master pero dividida en edades sí eso está bien chido sí fíjate que nos preguntaban mucho y yo creo que la distinción de las edades es muy importante no la neta es de que yo ya que le pego a los masters digo yo foguearme con los de veintitantos digo yo si está cabrón está cabrón sí está súper cabrón y además la categoría de 35 más arropa a un regreso que es el de cookies el de Luis Vidalzala va a venir Vildozola Vildozola ¿va a venir? sí no man le tengo que mandar mensaje cookies es muy amigo mío sí sí quiero grabar con él ¿crees que quiera? es súper buen pero cookies es un amor de persona la verdad desde que con Andy le insistimos mucho en que viniera fue güey ya regresa a competir regresa a competir dijo ya luego ya luego ya luego entonces resulta que también tenemos un amigo que este que iba a venir que es Samuel Iván el esposo de Yurico de Yurico Santander este y estuvo en la isla el no sé el reality de la isla ok y bueno el año pasado él fue uno de los masters entonces le dije a Samuel Iván le digo imagínate un encontronazo en cancha le dije un workout así mamalón digo con el cookies no mames desafortunadamente la mamá de Samuel tuvo un accidente ahora en estos días y este y no no va a poder venir pero viene otro otro máster muy bueno que es la lobby a Montes entonces me suena esa categoría de 35 más va a estar es que te da son chavos a la vez va a ir marcote ahí ah marco también va a estar si es cierto marco de aquí si cambió este por diego dieguito si marco mandó mensaje a la página de oye me transfirieron la inscripción pero ya me habías avisado tú si nada más haz tu registro no hay ningún problema pero si va a estar marco va a estar el cookies y va a estar la lobby a Montes esa categoría crees que hay chance que le digas a cookies a ver si quiere si si porque me imagino que debes tener su número de teléfono si ok ok si de hecho este cualquier cosa le dije yo a ver si nos veíamos para comer el viernes porque va a llegar Axel y pues Axel Axel cookies y yo somos muy buenos amigos digo que nos conocemos desde antes del crossfit si ok ok ya me emocioné más yo me puse nervioso ¿por qué? ¿por qué vas a competir? porque va a haber que no tu categoría lo tiene bueno amigos estamos bien emocionados empecemos nuevamente con este capítulo ya llegué a la final cómo no la neta la neta es que este güey trae un aire bien chido y deja tú el aire las veces que lo he visto competir así yo no sé qué le pasa así pero se transforma si quiere quiere como si poder hacerlo así tiene se mete como en la cabeza de si lo voy a poder hacer lo voy a poder hacer así bajo pero es un trabajo mejor siempre también tenemos como un switch justamente decíamos eso o sea que hay que saber cómo bloquear es bloquear tu alrededor que te grite el dolor güey me mama eso de mí mismo porque era la copia de este fue mi esposa pues mi hermana perdón pero es que tengo COVID no es que de quitar pedazos de piso y hacer siento así de todo el polvo pero todo bien no estoy enfermo no estoy enfermo enfermo ya estás de la cabeza pero si bloquear todo esto es bien perrón o sea el saber bloquear sino que nada te diga nada tú o lo tuyo y pam pam ya como salga les voy a compartir algo que me enseñó el crossfit a lo largo de todos estos años que llevo en el cross me ha enseñado a que por más culero que se esté sintiendo lo que estás haciendo lo termines o sea y me tocó estos días yo te mandé mensaje desde hace unas semanas y yo estaba yo ya te quería mandar mensaje desde hace un chingo pero yo paré el podcast tanto en la camioneta como aquí en mi casa y así porque tuve pues unas situaciones familiares pesadas que de hecho tú estuviste grabando conmigo en esa época pero bueno lo dejé y yo decía no es que ya quiero grabar entonces te mandé mensaje dije jalas a grabar y dijiste que sí dijo dije ok ahora quiero un espacio para el podcast porque lo grababa en mi estudio yo ahí arriba tengo un estudio pero ahí hago las transmisiones y todo pero al hecho de ya tener todo está limitado el espacio entonces dije yo necesito el espacio y cuando me dijiste que sí dije ese día yo tengo que grabar en el nuevo set tres días me rompí la madre no he salido de mi casa que honor si estamos entrenando señores ahorita lo que sí fue improvisado fueron el acomodo de las cámaras porque necesito ver cómo cómo va a funcionar mejor ay perdón pero pero la neta es que sí sí entonces me dio mucho gusto que aceptaras venir soy madrina del nuevo estudio sí 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 y la neta es que me está gustando estoy viendo así como de a ver ahora qué se le tiene que poner y qué hacer pero pero la neta es que sí sí me gustó un buen que vinieras ahorita muchas gracias por la invitación de verdad que fue para mí una experiencia única que el hecho que me dijera grabas conmigo si queremos o quieren las personas que están viendo esto seguirte en redes dónde te pueden encontrar me pueden encontrar en instagram como cosharen o sharen blanco en facebook ok cuál es la red que usas más instagram instagram sí usualmente ya sabes como los básicos utilizamos primero facebook y ya después empezamos a migrar a instagram porque pues era la red social que se movía la chaviza sí todavía se usa facebook pero ya muchísimo menos sí se usa mucho menos las redes de la comp es tiktok y es instagram las redes de la comp están como en instagram con como showdown west sí showdown west así está lleva una c al último porque significa center por ser el centro del país ok perfecto las redes de tu box del box es roughbox fit así están en instagram o como roughbox en facebook ok perfecto a ti dónde te podemos encontrar si te queremos seguir en algún lugar soy con instagram como alan alan.cho no cierto es mi correo ese fe güey ese es el fe güey no es césar alan.choa alan.choa y en facebook como alanochoa alanochoa .91 y en facebook es alan.choa y en facebook como césar om césar om perfecto a mí me encuentran en cualquier lugar como noel patearro estoy haciendo transmisiones en twitch ya no van a ser a la misma hora todos los días va a haber días diferentes pero me encuentran ahí también como noel patearro este muchísimas gracias por venir y ya que pases tu temporada de no me hablen por favor que ahorita estoy malita nos ponemos de acuerdo para grabar otra vez estoy en modo invernal porque siento siento que va a haber muchas cosas que puedas decir sí porque sé que van a dar su mayor esfuerzo ustedes como organización no estoy diciendo que va a salir algo mal no yo creo que va a salir todo bien pero va a haber cosas que puedan decir ¿sabes qué? pasó esto y esto y esto y esto podemos mejorar esto y esto no nos esperábamos esto y esto y esto entonces eso se me hace que va a estar muy interesante más porque acabas de decir que el próximo año pueden haber cambios muy perrones ojalá que sí sí la verdad es que creo que todo momento es una oportunidad y yo creo que Showdown nos ha venido a leccionar desde el momento de la planificación hasta este punto nos ha regalado muchos aprendizajes y yo creo que después de va a ser otra lección más esperemos que unos puntos buenos otros no tan buenos como en todo pero sacaremos todo lo más objetivo posible sí y va a estar bien chido va a estar bien chido yo estoy seguro que va a estar bien chido y estoy emocionado lo también ya quiero pisar ah no bien es para ir por mi cajita el bien es para ir por tu cajita sí chance y te ganas el iPhone 12 el iPhone 12 Pro Max o el pase directo a la final bien sale banda nos vemos en otro episodio cámara casa casa lla ¡Suscríbete!